Una tortuga rehabilitada fue equipada con un dispositivo de rastreo satelital y liberada en una playa de los Cayos de Florida como parte del Tour de Turtles, una iniciativa que sigue la migración de tortugas marinas durante tres meses. Las imágenes publicadas muestran a trabajadores del Hospital de Tortugas de Marathon liberando a Roselake, una tortuga marina verde, en el océano. Los rescatadores nombraron a Roselake después de encontrarla flotando frente a Isla Morada. Fue tratada en el Hospital de Tortugas por fibropapilomatosis, una enfermedad mortal que causa tumores y puede estar relacionada con la contaminación del océano. Después de varias cirugías exitosas y tratamiento con antibióticos, líquidos, vitaminas y una dieta de verduras y mariscos mixtos, Roselake ha recuperado su salud y está nadando con fuerza. El evento es organizado anualmente por Sea Turtle Conservancy para crear conciencia sobre las amenazas a la supervivencia de estos animales.